Así es, a través de la ordenanza 15 barra 2020, el Consejo Deliberante prohíbe el uso y la distribución de estas bolsas, tradicionalmente conocidas como bolsas camisetas. Desde ese lugar, el área de articulación, digamos, y ejecución de una campaña de visibilización y concientización para erradicar el uso y la distribución de estas bolsas, es el área de comunicación, así que nosotros trabajamos en un proyecto de comunicación integral que abarque diferentes áreas, diferentes instituciones, diferentes zonas también de la ciudad y donde podamos realmente concientizar de por qué no hay que usar estas bolsas y por qué no hay que distribuirlas. Así que realizamos este proyecto de comunicación, empezamos en una primera instancia con los medios de comunicación, informando de qué se trataba el proyecto netamente, profundamente, y también decimos aliarnos con los jardines iniciales de nuestra ciudad. A través de esta alianza que realizamos con las docentes y también con las familias y las infancias, es que los niños y las niñas, acompañados por sus familias y por sus docentes, realizaron y esbozaron ideas, dibujos, mensajes, frases, de por qué es importante no usar bolsas camisetas, el impacto que tiene para el planeta, para la Tierra y también los beneficios que puede traer, clasificarlas, reutilizarlas y recuperarlas. Así que estos dibujos, estas frases, estos mensajes que ellos nos hicieron llegar y ellas nos hicieron llegar, van a estar dentro de las bolsas ecológicas y de esas bolsas que nosotros, desde el Ejecutivo Municipal, vamos a hacer llegar a todos los comercios, a todos los frentistas de la ciudad de San José, para que en una nueva instancia de este programa de concientización y de sensibilización puedan darlas a la comunidad y los niños y las niñas y las familias vean reflejados, digamos, sus mensajes en esas bolsas ecológicas. Esa fue una de las instancias que también contemplamos dentro de este proyecto para erradicar las bolsas. Bueno, un trabajo muy minucioso que se está realizando, va a llevar tiempo, ¿no?, porque venimos de una cultura de hace muchos años, pero también entender que es por nuestro planeta. Así que muy buena la difusión y muy buena la iniciativa y los chicos ansiosos esperando esos dibujos en esas bolsas. Sí, así es. Nosotros lo decíamos y lo dice nuestro intendente también cuando se notició de esto, ¿no? Hay que entender que no vamos a dejar de usar bolsas de un día para el otro, ni nunca tenemos la esperanza de que pensemos de otra manera, ¿no?, y de que modifiquemos nuestros hábitos. Pero la realidad es que no vamos a dejar de utilizarlas ni van a desaparecer del todo, pero sí podemos modificar hábitos. Trabajar con las infancias es clave porque van a ser nuestro futuro y porque ya estén concientizados y vos que tenés hijos, hija, también lo sabés, ¿no? Ellos son como el manual que nos está atrás diciendo lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer y cómo podemos cuidar el planeta. Entonces creíamos como fundamental eso. Pero también con los medios de comunicación, con todos los medios de comunicación, estamos trabajando también en una encuesta que pueden ingresar a www.sanjose.gov.ar. Esta encuesta lo que nos permite es conocer cuántas bolsas estamos consumiendo porque todos los datos que hay, las encuestas que hay son nacionales o internacionales, pero no tenemos realmente datos locales de cuánto consumimos. Y haciendo este ejercicio de responder, también lo que hacemos es ser conscientes del mal gasto que a veces hacemos en bolsas, ¿no? Es que podemos llevar una bolsa reutilizable, una bolsa ecológica y estamos disminuyendo un montón el impacto ambiental. Así que, bueno, nada, fundamental la participación ciudadana y la construcción de nuevos hábitos ciudadanos que son paulatinos, son graduales, pero son sumamente importantes. Anita, como siempre, a todo el área de comunicación, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y, por supuesto, ayer hubo cumpleaños, el intendente, no sé si les han acercado un pastel o algo, ¿qué pasó? No, llegó nada, vos sabés. No, no, será muy fin de año. Muy fin de año, ¿no? Sí, pero bueno, ahora que hay una flexibilización ahí de las actividades, tal vez podemos planificar algo, sobre todo porque allá en junio para el Día del Periodista no pasó nada. En el saludo fue gracias nomás. Claro, a veces dice los quiero mucho, pero nada más. Bueno, gracias Anita. Muchas gracias a ustedes.